Chicos, si lo no necesita, mucho, entonces tratemos de ayudarla con lo que nosotros podemos, ¿no? Sintiéndole acerca a nuestro, ¿sí? La fuerza de soñarlos Si volvemos a intentarlo Aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuertes Las heridas nos ven en el alma La fuerza del amor nos libera Llega el viento y se llevan las tormentas No te rindas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos No te rindas, estoy con vos No te pierdas, me pierdo yo No te duermas, estoy con vos No te duermas, estoy con vos